Amabilidad y un impecable español. Esa parece ser la clave para que miles de jóvenes encuentren una alternativa laboral aquí en Manizales, Colombia. Esta zona eminentemente cafetera sufrió un revés cuando las exportaciones cayeron y ahora busca alternativas para mejorar su economía. Y los call centers parecen ser una opción válida. Emergi es una empresa española que emplea 2.000 personas aquí que se dedican a atender consultas a miles de kilómetros de distancia. La gente quiere trabajar aquí y trabaja muy duro, mucho más que nos hemos encontrado en otros países y en otras ciudades. Por lo tanto, absentismo, rotación es muy baja y eso es importantísimo para nuestro negocio. La calidad, la gente quiere hacerlo muy bien, o sea, se esfuerza por dar un buen resultado y eso hace que al final los resultados sean excelentes. Buenos empleados que trabajan duro por poco dinero. Por una tarea de 48 horas semanales de trabajo, perciben al mes el equivalente a 300 dólares. Esta combinación ha atraído a docenas de empresas que emplean a telemarketers para responder llamados provenientes de América Latina, España y Estados Unidos. La puesta en marcha de estos centros es responsabilidad del alcalde de Manizales. Él alentó programas universitarios especiales para capacitar unos 15.000 telemarketers y propició la instalación de 11 centros de atención telefónica para empresas multinacionales. El desempleo aquí ha bajado del 20% en 2005 al 12% en la actualidad. Para él, el próximo paso es brindar el mismo servicio en inglés. Cuando los tengamos en inglés, pues vamos a tener un mercado muchísimo mayor. Hoy solamente trabajamos para el 4% del mercado que está en castellano, pero cuando entremos en el inglés, pues vamos para el 94% que está en inglés. La ciudad ya está invirtiendo en la futura generación de telemarketers. Los alumnos de primaria y secundaria reciben 5 horas semanales de inglés. Una forma de acercarlos a otras partes del mundo y de asegurarse que puedan responder al llamado cuando se presente la oportunidad.